Tenemos a la primera mujer en enfrentarse a un depredador cara a cara ¿Qué? Tuve la oportunidad de ver la película Prey y les puedo decir que quedé bastante satisfecho La película se sitúa hace alrededor de 300 años y sigue a Naru Una mujer que quiere ser reconocida como una guerrera dentro de la nación Comanche Y tendrá que luchar contra uno de los primeros depredadores enviados a la tierra Para poder ganar este reconocimiento de cazadora La película es bien bacana Yo diría que no supera a las originales de Schwarzenegger y Danny Glover Pero sí puedo decir que mantiene la misma esencia de estas Yo sé que muchos van a decir Ay, pero esta película es puro empoderamiento femenino Que no sé qué, que no sé cuándo Y pues podríamos decir que sí porque hay una conversación que lo confirmaría Pero hey, créanme, esto no se siente para nada forzado como en otras producciones Está todo bien manejado Piensen en la primera película de Alien donde su protagonista es una mujer Y pues todo se siente bien manejado y pues así es esta Aunque tú ya sabes lo que va a pasar pues porque ya has visto otras películas de depredador Igual esta película te mantiene en suspenso todo el tiempo La película inicia un poco lenta pero una vez inicia la batalla Uff, uff, qué vaina de buena Las secuencias de combate son bastante buenas Creo que es de las pocas veces que hemos visto a un humano acercarse tanto al depredador Y pelear uno a uno contra él La verdad no recuerdo bien, tengo que ver las películas nuevamente para ver si es así Veremos en esta película uno que otro guiño a las originales, a las primeras sobre todo En especial una frase que dice el mismísimo Arnold Schwarzenegger en la primera película de Depredador Mejor dicho, esta es una gran película que les recomiendo mucho ver Así que recuerden que estará disponible desde el 5 de agosto en Start Plus ¡Gracias! ¡Gracias!